Esta noche está la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán, vamos hasta la casa de Ricardo. Ricardo, muy buenas noches. Gracias Carlos. Como lo informaste a tu audiencia, el pasado lunes apareció en el diario oficial un decreto presidencial que ordena al ejército y la marina realizar labores de seguridad. El decreto provocó desconcierto y que no pocos especialistas dijeran que en realidad se trata de una militarización. Por eso, la autoridad federal explicó que solo se trata de poner en práctica un artículo transitorio que es parte de la aprobación de la Guardia Nacional. Más aún, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que los militares y los marinos estarán bajo las órdenes de la Guardia Nacional. Lo que no dijo, sin embargo, el señor Durazo es que según la Constitución, en su artículo 89, las fuerzas castrenses solo obedecen al presidente y tampoco dijo que las labores de seguridad pública como investigar, realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, realizar cateos, asegurar bienes y escenas del crimen, son exclusivas del Ministerio Público. Es decir, que en los hechos el presidente se convierte en Ministerio Público, además de que se violenta la división de poderes. En pocas palabras, Carlos, parece que la militarización del nuevo gobierno resultó peor que aquello que criticaron en el gobierno de Felipe Calderón. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Ricardo. Muchas gracias. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento.